el radar de la política en Marandúa Noticias seis de la mañana cincuenta y siete minutos en el radar de la política tenemos a esta hora vía telefónica a Willy Rodríguez candidato a la alcaldía por el nuevo liberalismo bienvenido a Willy a Marandúa Noticias muy buenos días a Marandúa a toda la audiencia que a esta hora de la mañana nos amplifica nos escucha en todo el municipio y en todo el departamento del Guaviare Willy cuéntenos acerca de una situación que usted está viviendo y que está recibiendo a través de su dispositivo celular qué es lo que está pasando bueno primero comentarle a toda la comunidad que en el principio de este tipo de procesos uno acepta y recoge las dificultades que tienen que ver en un proceso de candidatura nosotros hemos iniciado ya hace varios meses haciendo diferentes recorridos por todo el municipio o especialmente por las veredas de de San José y sabemos que nos sometemos precisamente a algunas dificultades y presiones pero que hoy quiero poner en conocimiento público a través de este medio de comunicación y ayer directamente ante las autoridades competentes a la policía nacional hicimos la manifestación de de un de una insinuación una intimidación y presión a través de mensajes de nuestro móvil y quiero con más que comentar en informar que a toda la comunidad a pesar de esas dificultades a pesar de esas situaciones que se presentan y que son autoridades las que determinarán precisamente ese tipo de presiones y amenazas que se pueden consolidar en algún momento en nuestra campaña nuestro equipo de trabajo manifiesta y reiteramos que mantenemos el compromiso que seguimos adelante que muy seguramente las las campañas que hoy tienen patrones políticos que tienen alrededor de ellos patrones y que hacen parte de la maquinaria es más de otros departamentos como el departamento el meta pretenderá presionar nuestra posición en la candidatura y pretenderán desmontar o presionar para para que desmontemos nuestro proceso pero no será así seguiremos adelante seguiremos recorriendo las veredas como hemos programado en nuestra agenda y que nada nos simplemente continuar con la voluntad de Dios pero que este proceso en el cual hemos comprometido en el cual hemos determinado nuestra postura de seguir adelante pues así será Willy podría describirnos exactamente no sino a grandes rasgos que indicaban estas intimidaciones a que hacían referencia bueno el detalle lo conoce la policía nacional hoy adelantaremos lo pertinente con pues en la ruta que se debe adelantar precisamente este tipo de denuncias pero son mensajes de intimidación con respecto a que nos dediquemos a lo que veníamos haciendo en nuestra actividad comercial y y algunas algunos términos digamos de pues de presión que insisto que será la autoridad la que determine eso pero más que el contenido de los mensajes es es el mensaje que nos pueden estar dejando y e insisto con toda la seguridad que hoy no 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 obedece mi percepción personal a que sean grupos al margen de la ley sino que con seguridad es es la campaña que hoy rodea a un candidato una maquinaria política a unos patrones económicos que seguramente insistirán en la presión hasta el último día pero que mantenemos la convicción que mantenemos el compromiso con la comunidad de lo que hemos hoy presentado en propuesta de gobierno y que nada nos detendrá en ese proceso bueno willy entonces queda claro ya se iniciaron los trámites ya se inició todo el proceso y también el mensaje para sus seguidores se dice sigo continúo con las visitas continúo con los hechos hace una hipótesis del proceso que podría ser involucrar a otros candidatos pero bueno la actividad sigue en torno a la campaña de willy pues lamentamos que hoy en el ejercicio democrático no sólo en mi candidatura en la de otros que también bajo presiones bajo circunstancias que seguramente la policía también adelantará consideramos que no se puede permitir que se desmonte que se desmonten campañas que se desmonten propuestas de gobierno en el caso de nuestro municipio pero que sí es necesario indicar que es a través de esos patrones que hoy consideran que pueden apropiarse en el departamento que pueden apropiarse del municipio y no permitirle a la gente que de manera independiente de manera contundente presenta la propuesta que haga la diferencia en beneficio de la comunidad que todo ese gasto económico que seguramente irán a tener que van a exagerar empeñar al municipio y más que empeñarlo generarle la salida a la presión a aquellas candidaturas como la nuestra a esa comunidad le manifiesto hoy mi compromiso mi responsabilidad nos sometemos a la decisión del pueblo nos sometemos a que sea la gente que a través del voto que a través del poder del voto pueda escoger y que hoy me sostengo vamos hasta el final como hemos dicho en otras oportunidades y que no permitiremos presiones frente a ese tipo de situaciones mi compromiso insisto con la ciudadanía seguimos adelante un abrazo a todos y dios los bendiga siete de la mañana con dos minutos willy muchísimas gracias estaremos al tanto de este y todos los hechos que enmarcan aquí el radar de la política en san jose y en el guaviare esto es marandúa noticias